Vamos a empezar Hola a todos, esta semana estaba yo, así un día mirando al infinito en mi habitación y vi un tochaco de revistas de las que me compraba yo en plan, porque yo era de super pop semanal, eso es un hecho yo me arruinaba a base de super pop porque la vida es así y se me ocurrió en plan oye, y que famosillo habrá así ahora que le gusten a los adolescentes y esas cosas tan bonitas de la vida dije en plan, pues voy a comprarme una Bravo y yo pues miro a ver como es ahora la revista, si ha cambiado algo que famosillos hay, me pongo yo un poco al día con los adolescentes porque ahora que soy una adulta pues no me entero de nada porque estoy vieja yo había cogido la Bravo que aún está sin abrir, para que esto sea más verídico y real y luego mientras miraba esta maravilla, vi esta que es una Bravo especial verano y estaba Vanessa Hargens en la portada y mi corazón High School Musical no me dejó no comprármela así que vamos a ver primero la Bravo normal y luego vemos la edición verano a ver que tips tiene para ser las más guays de la piscina y todas esas cosas que suelen decir las revistas se me caen los regalos para empezar vamos a mirar los regalos tres pulseras con mensaje a ver si las podéis ver si las pueden ver ustedes y la otra es las pulseras que ligan contigo porque o sea son pulseras que al parecer te ayudan a ligar vale o sea si os ponéis esta pulsera te ayudan a ligar o sea lo dice aquí vale ahora vamos a ver lo que es la revista en sí vamos a analizar la portada que está Shawn Mendes Álvaro de Aurín Malú y Alba de la Sudcalifornia y luego por aquí están los Gemelliers María Farrado y luego cinco posters 100% exclusivos de un señor Roger que no sé quién es ve como estoy desconectada de la vida no sé quién es Roger Zane El Rubius Abraham Mateo y Calum que no es el Calum de Five Shows es un Calum que es el niño de la voz Naya Lagranjero busca la esposa vale entiendo entiendo la vida sí el chico de moda Cameron Dallas hombre normal que ese chico de moda Cameron Dallas es un buen mozo muy simpático también o sea que en general sabe simpático guapo agradable no sé yo le veo un buen partido Fashion News y sale aquí pues mucha gente súper guapa uuuu chico nirico Sergio esto es un mensaje para ti que no te va a gustar dice que hilaridad para abajo que hilaridad no eso muy mal ay mira Benjamin este chiquillo me gusta a mi ve canta súper bien súper simpático fío a la firma de disco suya es muy simpático y muy agradable la verdad me cae bien me cae bien Gemelliers esto no sé lo que es Lía a la parda 100 planazos septiembre no entiendo no pasa nada vamos a seguir María Parrado mira aquí están los posters juego beso verdad y atrevimiento pues esto se arranca que es como una sección aparte que pone triunfa este summer pero yo para esto me compro la otra revista hombre vamos a ver encima que me gasto el dinero beso verdad o atrevimiento verdad carta blanca cada una de tus amigas puede preguntarte lo que quiere y tú debes contestar con la verdad y nada más que la verdad pues teniendo en cuenta que estoy sola mal vamos habrán Mateo Callum el Roger este que no sé quién es aquí es que ya no hace lo de Tierra Tarágame porque a mí me encantaba el Tierra Tarágame o sea es que es que me meaba fuertemente me acuerdo con o sea voy a estar en la mitad del vídeo mirando para abajo lo siento pero es que es lo que tienen mirar están mirando una revista ¿sabes? Lucy Agil hay el horóscopo vamos a ver el horóscopo vamos a ver el horóscopo Sagitario posiblemente y seguramente haya cambiado la luz y todas esas cosas porque se me ha quedado la cámara sin batería y estoy sufriendo bueno estaba sufriendo pero eso vamos a continuar como si no hubiera pasado nada ¿vale? estaba yo leyendo mi horóscopo que me he quedado a medias Sagitario querido Sagitario te has convertido en la protagonista de una telenovela te acabas de enterar de que tu fichaje tiene novia y normal te ha dado el bajonazo por si no fuera suficiente uno de tus amigos está loquito por ti menudo follón ¿no? no te rayes y sigue con tu verano mi verano que ha empezado hoy ¿sabes? pero bueno yo sigo con mi verano disfruta de tus amigos y de las cosas que te molan déjate llevar y no te obsesiones con el tema de un día para otro todo puede cambiar por favor que profundo si quieres que las cosas funcionen no tomes decisiones precipitadas te haré caso y aquí sale Perry Edwards la de Little Miss me aponí que ya queda que es cáncer whatsappeando con Maverick Maverick tampoco sé quién es estoy muy desconectada de la vida y esta ha sido la Bravo original maravillosa a ver no es tan diferente de la de antes pero ¿dónde está el tierra traga metidos el tierra traga era lo mejorcito de la vida por favor así que ahora vamos a la de verano aquí viene una pulsera summer verano beach vamos a verla para empezar en la portada sale Vanessa Huggins que eso es un plus como ya he dicho antes vive este verano a tope tus hits del verano desde dos euros trucos para ponerte morena y super guapa yo no me pongo morena es un hecho ya lo tengo asumido no pasa nada guía para montar tus fiestas de verano porque yo soy aquí el ser más fiestero de la vida especial besos especial besos especial besos pone como tres veces especial besos así vaya de risas de risas bajo el ser sean como muchos famosetes así en la playa el Liam la cara el Cody la Kendall la Bella la Loren la Camila la Rihanna y la Ali yo quiero tés los tés son lo gracioso look summer look summer maquillaje más maquillaje peinados de verano melena salvaje trenzas boxing melena despeinada o coleta sporty yo voto por la coleta ¿sabes? porque el pelo da calor mira postres soy muy fan de este postres el reto snapchat ¿estás preparado para triunfar en snapchat? sí sigue nuestro reto y subo tu historia una foto cada día anímate seguidme en snapchat podéis ver esta cara sin maquillar y sin peinar y sin no sé de estar por casa ¿sabes? porque ¿pa' qué me voy a arreglar para snapchat? la vida es así 15 citas arriesgadas cena homemade cine al aire libre tomar la luna para ponerte morena ¿sabes? porque a ver yo es que en el sol me quemo en la luna no así que pues eso lo que tiene es ser pálida ¿sabes? es que me encorgo para adelante y me quedo así y no Natalia recta 8 whatsapp para convocar tu fiesta los planazos no se cuentan se viven aún estás a tiempo de apuntarte al fiestorro del verano 1 atrevido 2 energético 3 exigente con los planes si cumples estos requisitos eres apto para venir a mi fiesta si no pues te quedas en tu casa y ya está bueno al menos la cosa está de mensajes y cosas no ha cambiado mucho solo que ha pasado de ser sms a poner whatsapp ¿sabes? otro horóscopo venga vamos a leer otro horóscopo y ya está sagitario no vas a aguantar la tentación de probar distintos besos este verano pero sabes que tu corazón es solo de ese chico al que tuviste que decir adiós eso sí en uno de esos besos habrá otra persona que se dé cuenta de que en tus ojos hay más lágrimas que ilusión por eso se esforzará al máximo en ponerles brillo ese que se apagó pero que quiere volver a instalarse en tu preciosa mirada siéntete afortunada porque no te quepa duda de que lo eres por favor que profundo tu frase la felicidad está en los pequeños detalles eso es verdad ve atención si no eres capaz de tomar una decisión habla con tu mejor amiga ella sabrá darte el mejor consejo ese que te ayudará a ser feliz y eso es verdad porque yo soy indecisa indecisa al nivel una vez le mandé fotos de dos pizzas a una amiga porque no sabía cuál hacerme y ella me dijo hazte esta y eso me ayudó a ser un poco más feliz así que ve en eso tiene razón y pues ya me he visto las dos revistas y acabo de tirarla muy fuerte y han salido cosas volando por aquí y eso que os han parecido las revistas han sido maravillosas creo que este vídeo va a ser muy largo si te ha gustado darle un me gusta suscríbete aquí y aquí lo mismo de siempre por abajo sígueme en mis redes sociales que están en la señora cajita de descripción y pues nos vemos la semana que viene espero o si no cuando pueda hasta luego